Estas aeronaves están más de moda que nunca, pero claro, hay que saber manejarlas y de eso es de lo que os encargáis vosotros, sobre todo para enseñar a los chavales de hacer un buen manejo de los drones. Eso es, al fin y al cabo lo que más nos interesa es que aprendan a volar desde muy jóvenes, porque cuando son tan pequeños tienen las capacidades de aprendizaje que son muy elevadas y los reflejos también, entonces son mucho más capaces los niños que los adultos. Claro, para el que no entiende es un drone, sirve para volar, también para grabar, pero tiene muchas funciones. Uy, infinitas, y las que faltan por llegar, al fin y al cabo aquí nos gusta mucho la velocidad, entonces intentamos siempre realizar carreras de drones, pero damos todo tipo de drones, por supuesto, son todos muy importantes. Claro, es importante también enseñarles que pueden utilizarlo como una herramienta de ocio, pero que también tiene muchas funciones. Correcto, al fin y al cabo profesionalmente, en el sector profesional hoy en día se están viendo muchísimas salidas para los drones en cuanto a grabación de mil tipos, bueno, tenemos un montón de sectores diferentes. Son chagales muy jóvenes que están aprendiendo, ellos ya llevan un año formándose y habéis creado como diferentes circuitos, ¿esto que estamos viendo qué es? Esto es un circuito ya, digamos, un poquito más avanzado que los anteriores, ya pues tres puertas con un obstáculo en el medio en el que empiezan por arriba para luego pasar abajo, y ahora mismo está Javi practicando el circuito. Lleva unas gafas puestas, ve lo que ve el drone, ¿no? Correcto, en las gafas está viendo lo que ve el drone a través de la cámara que la llevan delante, y Ibai aquí está practicando en tercera persona, que es una cosa que se suele hacer antes de hacer una carrera, que es darte una vuelta en tercera persona como para ver el entorno, y luego ya nos metemos con las gafas y ya enfocamos. Esto puede parecer fácil cuando los ves así volando, pero ojo, tiene su miga, porque además hay que decir que hoy lo estamos haciendo en interior, y es que dependemos totalmente del tiempo, hoy hace mucho viento y es imposible volarlos fuera. Sí, y además en Zaragoza, que es la ciudad del viento, pues sí que es verdad que no se nos hace muy difícil. No obstante, sí que puede parecer así sencillo que lo veis, pero estos chicos llevan practicando ya un año, y van bastante avanzados para lo que al final una persona debería de tomar como primer drone, ¿no? Es mucho más complejo de lo que parece, y precisamente por eso también trabajáis con un simulador, como este que estamos viendo, en el que aprenden el manejo del drone sin el propio drone en sí, ¿no? Claro, con este simulador un poco cogemos práctica de manera más rápida, ya que el drone, pues estamos todo el rato volándolo sin parar, y además nos ahorramos unas pelillas porque si el drone se cae, pues no tenemos que repararlo, y podemos volar todo el rato. El drone no se vuela la primera, sino que hay unas cuantas caídas, unos cuantos drones rotos, hasta que ya por fin aprendes el manejo de esta aeronave. Unas cuantas horas de vuelo también, no hace falta parar. Para eso estáis vosotros, ¿cualquier persona puede aprender a manejar un drone? Así es, cualquier persona es capaz de volar y mucho más si aprende con nosotros, está claro. Bueno, pues aquí tenemos esta opción para que aprenda a volar el drone todo el que quiera.